¿Sabes qué pasa, José Luis? Estoy preocupado. Pues me quiero ir de joda y me dijeron que me cancelaron la joda ahí en el convento. No nos invitaron. No nos invitaron a una joda ahí en el convento. El ex convento, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Me podés contar? El sábado pasado a la noche, digamos, hizo un operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad, con la doctora Ana Motino y el GOV de la Secretaría de Control Urbano, que estaba al frente del director Juan Carlos Armas, y acudieron por denuncia de vecinos que había una fiesta electrónica, mucho ruido en el lugar, y bueno, justamente se encontraron con la sorpresa de que era el ex convento, ¿no? Ahí había muchos vehículos adentro y bueno, llegó la comitiva municipal y bueno, se pudo paralizar el evento. Y se hicieron las actas correspondientes como para parar, algo que no estaba permitido, ¿no? Ah, ¿y cuántas personas había, José Luis? ¿Se tiene idea? Más o menos entre 20 o 30 personas adentro, varios vehículos. Varios vehículos, todos adentro, todos con la música bien alta, corresponde a una buena fiestita. Claro, y bueno, después, bueno, justamente llevaron al responsable a la comisaría y bueno, ahí tomaron las actuaciones ya a la policía. ¿Cuáles son las excusas que pone la gente que organiza este tipo de fiestas, José Luis? Y las excusas son que no sabía, que no se podía, que estamos en nuestra casa, que podamos hacer lo que querramos, que te dicen cualquier cosa, ¿no? Y somos familia y así, ¿viste? Hay familias que son numerosas, ¿viste? Familias numerosas y vivían todas en el convento, porque de la única forma que se puede organizar algo es que un núcleo familiar grande, a ver, vos son dos, papá y mamá, 15 hijos, son 17, bueno, por ahí puede pasar de que eso sea legal, que vivan todos juntos. Ahora, que a vos te digan que están en su casa, en un ex convento, y que estén 30 personas festejando no sé qué cosa, me parece, y que el tipo te diga que no sabía, que no se podía hacer, creo que no está cargando. Había muchos vehículos también en el lugar, bueno, también el fin de semana anterior, también se paralizó una fiesta que iba a haber en el barrio Santa Brigida, la Campanilla, ahí los límites, donde también hubo decomiso de vida alcohólica, donde había un vehículo que venía de otro distrito, de Ituzangó, con un baúl lleno de bebidas alcohólicas, bueno, todo eso está en decomiso, y a la espera lo que disponga la jueza. Una consulta, José Luis, ¿este tipo de fiestas lo organiza gente de aquí de General Rodríguez, o es gente que tiene quinta o alguna propiedad acá, y viene y organiza este tipo de fiestas? Y hay de todo un poco, hay gente que es de acá, gente que viene de otro lado a organizar acá, gente que calquila una quinta y viene y se instala a hacer una fiesta, o sea, de todo un poco. Bien, ¿y cuál es? Porque ayer hablaba Pepe Martínez nos decía que en Uruguay, al que organiza una fiesta de esta, le lo multan con 20 mil dólares. La multa es 20 mil dólares. Habría que legislarlo, ¿no? Porque uno en las actas cuando se le habla, se ponen las reglamentaciones, las leyes y la ordenanza que tenemos nosotros en el distrito que correspondan, violando por ahí lo que es la pandemia, violando lo que es justamente el juntarse y reunirse que está prohibido, o sea, en tanta cantidad de personas, que ahora está prohibido las fiestas y las juntas en los domicilios particulares, bueno, o sea, todas esas cosas son las reglamentaciones correspondientes vigentes. Por ahí habría que legislar, seguramente como plantean ustedes, que está bárbaro, ¿no? Que hay que hacer algo como para que sea determinante y que desestime a alguna persona que quiera hacer una fiesta que la haga, ¿no? Claro, decir, escúchame, si me pescan me van a cobrar, tengo que pagar 20 lucas verdes. Lo va a pensar dos veces, porque si vos vas y le levantás una infracción, el tipo va, declara, bla, 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 y todo termina ahí, digamos, hay que buscar algún método como para que esta gente desestime de organizarte este tipo de fiesta. Y el valor que vos decís de 20.000 dólares, sí tiene que ser una cifra muy alta, porque si vos le pones 20.000 pesos, por ejemplo, le conviene pagarla. 20.000 pesos es un cagón de cerveza. Porque en este tipo de eventos ganan mucha plata ellos. Pero sí, escúchame, en Nordelta, 40.000 mangos la entrada. Claro, claro, porque es con todo completo, ¿no? Y encima, claro, te llevaban, te tardaban a llevar a la lancha, bla, 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 pero 40.000 pesos. Así que bueno, José Luis, entonces, esta persona fue detenida, declaró y quedó en libertad, me imagino. Calculo que sí, porque vos ya el procedimiento lo llevó la policía a cabo, ¿no? La primera. ¿Algunas otras fiestas han desactivado? No, estos días no, estos días estuvo... ¿Partido de fútbol? Bastante tranquilo. Después, normalmente, en los potreros o así, constantemente, en la denuncia que nos hacen llegar los vecinos, vamos desactivando. Por ahí el otro día estuvimos con el tema de un campeonato en Maragó, el fin de semana, que también se desestimó, digamos, con la presencia del COM y la Secretaría de Control de Uruguay. El fútbol está prohibido, concretamente, en las canchitas de fútbol no pueden jugar tampoco. Exactamente. Una consulta, José Luis. El tema del esparcimiento, fundamentalmente lo que tiene que ver, mi consulta es sobre el polideportivo. El domingo había muchísima gente, muchísima gente en el polideportivo. ¿Eso está permitido? Y en realidad no está permitido más de 10 personas, ¿sí? No, había, no sé, una cosa de loco. No, no, pero 10 personas por grupo, es decir. Ah, por grupo. Claro, claro. Ah, no, no, entonces está bien. Entonces, me parece... Es decir, en un sector hay 10 familias o amigos, que uno estima que si van 10 tienen que ser de la misma burbuja, ¿no? Eso es lo que... Lógico. Justamente es la burbuja. Lo que está suspendido son las reuniones sociales en los domicilios particulares, está suspendido las reuniones sociales en lugares cerrados, las reuniones sociales de libre con más de 10 personas, que es lo que planteamos acá recién. Está prohibido los eventos culturales, sociales, deportivos, religiosos, en espacios cerrados. Bien. No pueden funcionar casinos, bingo, boliche, salones de fiesta. Los salones de fiesta no pueden funcionar. No podemos funcionar con teatros, cines. En este tiempo que llevamos de pandemia, ¿nunca se encontró un grupo timbeando, por ejemplo, en alguna casa o en algún lugar? Y ha habido, ha habido, sí. ¿Ah, sí? Sí, ha habido y, bueno, todo, digamos, con la presencia policial y la de la secretaría del GOU, con los inspectores, bueno, se van desestimando esas cuestiones, ¿no? Bien. Digamos, en las iglesias evangélicas y eso también han tenido participación. ¿Ustedes? En la iglesia evangélica, bueno, el otro día también hubo un caso en el predio municipal donde había un encuentro evangélico de más de 50, 60, 70 personas que también se paralizó. Ah, pá. Son cuestiones que van sucediendo en el día a día y en realidad nosotros tenemos los ojos de los vecinos que constantemente también denuncian o nos llaman la atención y nosotros justamente acudimos cuando no vemos algo nosotros, directamente el vecino también nos está avisando e informando, ¿no? José Luis, durante el día, bueno, durante la mañana, se pueden acercar aquí al GOU, pero durante la tarde, noche, que sé que hay guardia también, ¿a qué teléfono se tienen que comunicar? 0-2-37-4-85-26-42. Ah, el COU. El COU. Ese es el COU. 4-35-26-42, sí, el COU. Ah, el COU. Estamos constantemente comunicados por radio. Bien. Ahí, Alcón, directamente 0-2-37-4-85-26-42, 0-800-666-19-07 también. De ahí recepcionan todos los pedidos cuando es fuera de horario municipal y ahí acudimos, depende justamente del caso que sea. Bien. Vale aclarar algo. Es decir, un vecino detecta que hay una fiesta en el barrio, llama por teléfono y para que el vecino se quede tranquilo, yo sé que es así, pero está bueno que usted lo diga, es el vecino después no queda involucrado en denuncia, ni en nada, ni su nombre se va a decir. No, para nada, para nada. Para que se quede tranquilo. A nosotros nos conforta que el vecino participe, que el vecino reclame, porque justamente estamos para eso, como decía el general Perón, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Claro. Y este es un gobierno del pueblo que quiere hacer las cosas como corresponde y queremos estar al lado del vecino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!